Hola amigos, somos de la compañía Innovative y el día de hoy les vamos a presentar el cable 5390-15C que es un cable de Alphawine y es de la línea ExtraGuard 1. Las características de este cable es que es un cable blindado, es de 15 conductores, es de calibre 18, es de 105 grados centígrados, es de 300 volts, es resistente a la luz del sol y es resistente al aceite. Físicamente lo podemos ver aquí, este cable es un cable multipar de 15 conductores, calibre 18, trae una hoja de aluminio, trae su blindaje y trae su drena tierra. Vamos a ver las especificaciones en la cubierta del cable. Este cable es un cable Alphawine, es de la línea ExtraGuard, el número de parte es 5390-15C, es de 15 conductores, calibre 18. Es blindado, es de 105 grados centígrados, 300 volts y es un cable resistente a la luz del sol y también resistente al aceite. Ok amigos, si ustedes requieren alguna disponibilidad, tiempo de entrega, precio, por favor pónganse en contacto con nosotros. Aquí abajo de este video, en la sección de información, vienen nuestros teléfonos y nuestros emails, para que ustedes puedan ponerse en contacto con mis compañías de servicio a clientes. Si ustedes requieren también las especificaciones, por favor solicítenselas y ellas con todo gusto se las enviarán. Si requieren el catálogo máster de los cables Alphawine, también solicítenselos y se los podrán enviar ellas. Si la información que les proporcionamos el día de hoy les fue de utilidad, por favor denle like aquí abajo de este video, en el botón de me gusta. Y si quieren estar enterados de todos los productos que les ayudarán a hacer sus instalaciones con las especificaciones que el cliente les solicita, por favor suscríbanse a nuestro canal. Aquí abajo del video, suscríbanse. Bueno, me despido deseándoles que les vaya muy bien y que tengan mucho trabajo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.